¿Qué tal? Bienvenidos a Delfos Alerta. Los medios de comunicación frecuentemente nos informan sobre todos los hechos que tienen que ver con el crimen organizado. Pero hay otro tipo de delincuencia, la delincuencia común de la que dan poca cuenta y a la cual gobernadores y alcaldes y los candidatos a esos puestos deberían de poner mucha más atención. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, en los últimos dos años, el robo a pequeños comercios ha pasado de 22.000 a 38.000, esto es 71% de incremento en dos años en todo el país. Este incremento en la cifra puede también obedecer a que ocurren con más violencia y entonces tienen que ser reportados a la autoridad. De cualquier manera, la cifra negra es muy alta. Solo uno de cada diez eventos se estima que son reportados. ¿Por qué? Porque la gente no tiene confianza ni en la policía ni en los ministerios públicos, ya sea porque son ineficientes o porque están coludidos con la delincuencia. Este problema es bastante serio porque visto desde el punto individual, un pequeño negocio a lo que sostiene es a una familia. Entonces, un robo de este tipo es un desastre en su patrimonio. Eso sin contar con la violencia psicológica y moral que les afecta. Visto en un panorama bastante más amplio, los pequeños comercios son los que más empleos generan y mueven mucho la economía del mercado interno. Si los vulneramos, se vulnera también la economía nacional. Cabría preguntar a los alcaldes y a los gobernadores y a los candidatos qué han hecho con los recursos federales que se ha dado para depurar las policías. Lo primero que hay que hacer es depurarlas, después capacitarlas, hacerles pruebas de confianza y luego monitorear cómo se están desempeñando. Solamente así la gente podrá volver a confiar en las policías y en los ministerios públicos. De otra manera, la delincuencia seguirá tan campante. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.